Bueno, yo voy a hablaros de software libre. Es algo que todos conocéis porque WordPress es software libre. Así que a nadie le va a sorprender lo que voy a decir. Pero he notado que en muchas comunidades como la de WordPress esto no está 100% interiorizado. Sabemos que es software libre. Algunos pensamos que simplemente es gratis. Y no es así. El software libre no tiene que ser gratis. Vamos a hablar ahora de esto. Usamos cada vez más programas para hacer cosas en nuestra vida cotidiana, para realizar tareas. Y bueno, estamos metiéndonos en una dependencia brutal de programas que nos acompañan día a día. Entonces, tenemos que tener cuidado de qué dependemos. ¿Por qué? Porque si nosotros mañana tenemos que realizar una tarea y ese programa con el que contábamos de repente sea multiplicado de precio o ya no está disponible o el problema que sea, a lo mejor tenemos que dejar de hacer esa tarea. Entonces, tengamos cuidado de qué dependemos. El software libre nos asegura una serie de libertades, valga la redundancia. ¿Qué libertades? Pues, la libertad de usarlo, evidentemente, para que haga su finalidad. La libertad de estudiarlo. Es decir, podemos ver cómo está hecho por dentro. Podemos abrir la tapa, el capó del coche, por ejemplo, y ver el motor y ver cómo funciona ese motor. Podemos compartirlo. Podemos compartirlo. Y esto es muy importante también. Porque una vez que nosotros tenemos ese software, no solo lo tenemos nosotros, lo tenemos todos. Lo tenéis todos. El software libre es nuestro. El software libre es de la sociedad. Entonces, tiene un valor importantísimo. Y además, podemos mejorarlo. Podemos aportar a ese código para hacer ese software mejor. Estos son cuatro valores que deben cumplir los programas que se llaman software libre. Bien. Entonces, algo fundamental que tiene el software libre es que nos permite reutilizar. Reutilizar cosas que ya están hechas. Es no tener que reinventar la rueda otra vez. Hay un montón de cosas hechas ya. Entonces, utilicémoslas. Utilicémoslas de base para construir encima. No hace falta volver a hacerlo todo. Podemos reutilizar lo que ya está hecho y decir, voy a utilizar esto y voy a juntar estas piezas y encima de eso voy a construir yo lo que necesito. Entonces, esta es una de las grandes ventajas que tiene. Otra ventaja, muchas veces, es el precio. Ya os dije, el software libre no tiene que ser gratis. El software libre puede ser, puede tener un precio incluso muy elevado como cualquier otro software. No confundamos libre con gratuito. Eso sí, normalmente el precio del software libre suele ser algo, pues, justo. Entonces, esta es otra de las grandes ventajas que tiene el software libre. Otra gran ventaja es la seguridad. Porque la seguridad no está basada en el secreto de cómo está hecho. Como os decía antes, tú puedes abrir la caja y ver qué hay dentro. Cada pieza, cada engranaje, cada detalle, puedes verlo. Entonces, la seguridad está en hacer las cosas bien. No en el secreto de cómo está hecho. Lo cual es muy importante. Porque estamos haciendo algo seguro basándonos en las buenas prácticas. No en, te voy a ocultar como está hecho y mientras nadie descubra la triquiñuela, es seguro. No. Además, nos da independencia. Independencia tecnológica. Es decir, no estamos secuestrados. No dependemos de una herramienta que mañana puede desaparecer o costarnos cuatro veces más. Tenemos algo propio, nuestro. Si mañana ese software, ese programa, desaparece, seguimos teniendo nuestro código ahí para poder seguir utilizándolo. Si el programador de ese software decide que va a cerrarlo, nosotros podemos seguir con donde estábamos y seguir nuestro camino. Podemos continuar evolucionando ese programa. Si el autor, la empresa que hace ese programa decide que va a cerrar, nosotros podemos continuar por otro camino. Y esto ha pasado en muchísimas ocasiones. Seguro que conocéis el caso de OpenOffice y LibreOffice. Seguro que conocéis MySQL y MaríaDB. Fue el caso de Mambo en su momento y Joomla hace muchos años. Entonces, esto ha pasado y seguirá pasando. Por lo tanto, tenemos una independencia. Además, el software libre ayuda a estandarizar y generar compatibilidades. Ayuda a decir, oye, mira, esto lo estoy haciendo así y resulta que así podemos hablar entre tú y yo, entre tu programa y el mío y podemos generar una sinergia. Y estas dos piezas encajan. Podemos unir otra pieza y otra pieza. Y entonces, podemos generar estándares, como puede ser el HTML. Es decir, un lenguaje de marcado que a todos nos permite hablar en el mismo idioma para que un navegador pueda abrir esa web y entenderla. Y, por ejemplo, leerla en voz alta para que una persona no tenga que estar viendo a esa página para entenderla. Los estándares son súper importantes y el software libre ayuda a definirlos. ¿Por qué? Porque te da las pautas que tienes que seguir para que algo funcione. Es abierto para que todo el mundo pueda verlo. Además, como digo, fomenta la economía local. No tienes que irte al autor que a lo mejor está en Estados Unidos, o en China, o en Rusia, o en donde sea. Podemos contratar a un vecino, entre comillas, para decirle, oye, mira, este software, este programa, no se adapta a mí. Puedes adaptármelo. Entonces, puedo irme a una empresa local y decir, hazme esto. No tengo que irme únicamente al desarrollador que hizo el programa, porque todos tenemos el código y, por tanto, todos podemos mejorarlo. Podemos colaborar, como lo acabo de decir, el código está ahí y no solo el código, la forma de hacer las cosas están ahí. Por tanto, no solo es competir. Estamos acostumbrados a competir desde el colegio, a ver quién llega antes, a ver quién lo hace mejor. Es necesario esa cultura de la competición. A lo mejor podemos colaborar. Yo hago esta pieza, tú haces esta pieza, las juntamos, hacemos algo más grande, construimos encima, llegamos más lejos. Lo puedes adaptar a tus necesidades. Oye, mira, yo necesito esto, no lo cumple, pero voy a coger estas dos piezas, las voy a unir y voy a adaptar a mis necesidades para mi empresa, para mi caso. Y voy a, pues a lo mejor yo no puedo hacerlo, pero voy a contratar a alguien que sí me lo haga. La inmediatez. El software libre te lo puedes instalar de una forma súper rápida normalmente. En Linux, por ejemplo, puedes instalar programas que en Windows tienes que irte a la página del autor, descargarlo, descomprimirlo, instalarlo, no sé qué. En Linux es, pum, lo quiero. En segundos está instalado, estás trabajando ya. Esa es una de las inmediateces de las que hablo, pero hay más. La legalidad es libre, es tuyo, es mío, no tengo que andarme, que si la licencia va a caducar en cinco días. Entonces, como acabamos de ver, es legal. No es que voy a poner aquí un parche, no se lo digas a nadie. Para abrir un PDF, en serio. O una presentación, hace falta software privativo. Bueno, pues sí. De esta forma, somos completamente legales. Salud. Estamos usando y dependiendo de muchísimo software privativo. Entonces, démonos cuenta, además, de que esos programas no los podemos modelar, no los podemos adaptar a nuestras necesidades. Vienen muchas veces incluso de países de culturas diferentes. Dependemos muchísimo de Estados Unidos. Si mañana Estados Unidos decide que no quiere seguir dejándonos utilizar Windows o Mac o Google, si no podemos utilizar un iPhone, ¿qué vamos a hacer en Europa? Contadme, ¿cómo vamos a sobrevivir? Si China decide que no nos vende más ordenadores o móviles, ¿qué vamos a hacer? Entonces, espabilemos. El software libre es de todos. En todo el mundo. Sin embargo, estamos generando una dependencia brutal. A los niños desde el colegio ya. Vamos a usar Google, que es muy fácil. Classroom. Microsoft 365. De lujo. Cuando crezcan, no sé si sabéis. A mí me decían, si alguien te da un caramelo en la puerta del colegio, no lo cojas, puede llevar droga. Nunca me ha pasado. Pero sin embargo, sí les estamos dando a los niños, desde pequeñitos, una educación brutal. Una dependencia. Cuando sean mayores, ¿qué van a usar? Genial. Qué guay. Vamos a educarlos en la cultura de Google. Para hacer una presentación. Depender de Google. Para hacer un documento. Depender de Microsoft. Buena idea. Entonces, decía, sin transparencia no hay seguridad. Dime cómo está hecho. Si no me dices cómo está hecho, ¿por qué tengo que creerte que esta aplicación no está enviándote datos de todo lo que estoy haciendo? De cada secreto que envío en un chat. De cada cosa que hago en mi ordenador. Enséñamelo. Enséñame cómo estás haciendo esto. Y entonces te creeré. Mientras tanto, son promesas vacías. Te tengo que confiar en ti. Porque tú me dices que... No. Enséñamelo. Y entonces, a lo mejor, sí creo en ti. Porque lo puedo ver. A lo mejor yo no. Pero puedo decirle a alguien, oye, mira, este programa dice que no envía datos. ¿Puedes echarlo un vistazo y tú qué sabes? ¿Tú qué entiendes? No, pues mira, este programa efectivamente cuando se ejecuta no envía datos a su programador. Si no, ¿cómo nos lo vamos a creer? Es una caja negra en la cual no puedo ver lo que está haciendo. No sé si se está comunicando por internet con el programador y está enviando cada tecla que pulso del teclado. Por poner un ejemplo. Detallitos de la Free Server Foundation. La nube no existe. Son los ordenadores de otros. Entonces, ojo donde ponéis vuestra información. ¿A qué otros le dais vuestra información? Entonces, a ver en qué confiáis para depositar vuestros datos. Esta es una imagen de la Free Server Foundation. El otro día tuve el gran privilegio de conocer al autor de esta imagen y de este dicho. Un crack. Otra cosa. Con nuestros impuestos hacen programas. Hacemos programas. Pues ya que son nuestros impuestos, por favor, queremos su código. Ya que lo pagamos, ponedlo a disposición de todos. Es nuestro dinero, pues nuestro código. Y puedo utilizarlo para construir encima. Entonces, ya que estamos pagando eso, lo queremos utilizar. Y no queremos volver a pagar por algo que ya estaba hecho. Como pasa cientos de veces. Quiero coger ese programa y reutilizarlo. Y a lo mejor se está haciendo aquí en Galicia un programa que en Valencia también se podría utilizar. O en Madrid o en cualquier otro lado. Entonces, no. Pagamos en Galicia, pagamos allí, pagamos en todos lados. Otra y otra vez. Con nuestro dinero. Entonces, debemos exigir y no debemos esperar a que alguien de arriba diga No, no. Tranquilos. Os voy a solucionar la vida. No, no, no. Bueno, desde abajo debemos exigir que esos programas sean nuestros. Y no os doy más la turra. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.